sino que trabajes y salgas adelante por ti misma, Isa. Ángela, yo nunca he trabajado y la verdad no me imagino pidiendo empleo y menos sin una carrera. La verdad me da miedo, Ángela. Isa, no está malo y por algún lado tienes que empezar, créeme. ¿Ahora qué, mamá? Isabela, se acaba de presentar una gran oportunidad. Espero que no la desperdicies. Rafael está grave en el hospital. ¿Qué? ¿Qué le pasó? ¿Cómo está? Alguien le disparó. Pero sería bueno que los Toscano vean lo mucho que te preocupas por él. ¿De qué hablas, mamá? Claro que me preocupa lo que le pasó. No, qué horror. Yo voy ya para el hospital. ¿Cómo está mi hijo? Muy mal. Se lo acaban de llevar al quirófano. Me debí saber. Espero que ella esté consciente para que me vea. Si vas a hacer tu teatro, por lo menos finge que Rafael te preocupa más que tu labializa. Angie, claro que me preocupa, pero necesito verme bien si quiero reconquistarlo. Este, voy, voy por un café. ¿Qué rápido llegaste? Apenas te avisé que Rafael estaba acá y te salió un alas para llegar. No, no fuiste el único que me dio la noticia, pero gracias por decirme. A pesar de que ves a Rafael como tu enemigo. Si crees que soy tan desgraciado para que no me importe lo que le pase, estás equivocada. Yo te entiendo. También estoy preocupada por él porque después de todo nos conocemos desde niños. Y si no me hubiera enamorado de ti, si dirían, seguiríamos siendo muy amigos. Angie. Porfa, espérame aquí que necesito llegar sola con Leticia, ¿sí? Sí.